LDP al instante Hola amigos, ya estamos acá, como les digo, paseando con las furias del libro y estamos con dos amigos de la casa Marcelo Esc, que hoy día lanza su libro, mis amigos prehistóricos de Carlitos y con Miguel, que es el activo de hoy día de los Dino Miércoles ¿Cómo están chiquillos? Bien, bien, súper bien, contentos por el lanzamiento del libro así que aquí poniéndole alto empeño con los bichos en las Falcor, el anazo, así que bien conocí la casa En la tarde del lanzamiento del libro van a ver muchas actividades súper interesantes va a haber una fusión de títeres, dinosaurios correteando, firma de libros, conversatorio va a estar súper entretenido para que vengan en familia porque es especialmente dedicado para los niños el libro de mis amigos prehistóricos Así es, pero chiquillos, ¿cómo ha estado la recepción del público? O sea, faltan palabras para decir cómo está Sí, porque están buenas, se han venido, han venido mucha gente, han estado muy movido mucha gente comprando el libro, súper interesada en el libro entonces se lo llevan porque, como te decía, el libro tiene muchas cosas entretenidas y estoy bien novedoso porque no se ha hecho un libro de paleofauna chilena enfocado público infantil se han hecho más de cortes científicos, explicativos, pero de este tipo, con este formato y con ese enfoque no hay Claro, existen otros paranillos pero son de dinosaurios extranjeros y esto totalmente va en Chile Exactamente, todos los dinosaurios y animales prehistóricos de la época de los dinosaurios chilenos para que la gente los conozca, porque se suele creer que aquí hubo muy poca vida en la prehistoria y por el contrario, hubo muchísima Sí, hubo muchas, muchas, muchas Sí, recién ayer, acuérdense, los que no sepan, se anunció un nuevo dinosaurio chileno O sea, de tener... ¿El que es el nano ahí? ¿El dinosaurio Guruguru? El Guruguru El Guruguru Oye, dejándose de broma, muchos pensaban que por el nombre era japonés Claro Sí, sí Es una palabra... O quechua decían algún también Claro, que significa semejante un cisne Claro, entonces por ahí estaba la discusión ayer, me acuerdo, en la tarde Pero bueno, pero Uchuta, súper bueno, entonces ya amigos, ya lo saben, aquí está el stand de nuestros amigos para que los vengan a visitar y si no encuentran el libro acá, lo pueden encontrar en la Casa de los Diez, ¿verdad? Sí, en la Casa de los Diez, también nos pueden escribir en los Instagram de sur-ciencia soy-carnitos y dinosáurica, en esos tres Instagram estamos vendiendo el libro Así es, ya muy chiquillos, vamos a continuar aquí en la muestra y estamos desconectándonos para seguir hablando con los amigos Nos vemos ¡Hola, Meiko! Soy una Domeicodactylus, viví también a principios del Cretácico donde hoy está la cordillera de Domeico, en la región de Antofagasta Por eso, los primates me bautizaron con ese nombre y soy un dinosaurio ¡Somos dinosaurios! ¡Somos dinosaurios! ¡Somos dinosaurios! ¡Ya cálmense, por favor, cálmense, ya, ustedes no son dinosaurios Sí, porque es súper común, es súper común que en la cultura popular se crea que lo son pero no lo son ¿Por qué dices eso? ¡Preguntemos al público! ¡Chicos! ¡Luz y yo somos dinosaurios! ¿Creen que son dinosaurios? ¡Sí! ¡Woo! ¡Ay, no! ¡No, ya! A ver, dejemos claro que ustedes no son dinosaurios ¡Sacrimeco! ¡Que te caigo, trasteroides! A ver, primero tenemos que aclarar que los parientes de Lu, los mosasaurios y también los pliosaurios, los presosaurios, eran reptiles marinos, no dinosaurios ¡Pobre Lu! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es lo más que yo soy dinosaurio! A ver, tú también, cálmate, tú eres un pterosaurio, Meiko todos ustedes, los pterosaurios, desde el pequeño Nomenodáctilus hasta el Nomenodáctilus e incluso el Getzactoatrus, eran reptiles voladores ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ya, escúpelo, 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 escúpelo! ¡Ya! ¡Aven!